Como si el cielo me hablara, como si Dios me perdonara Así sentí, así viví y así se me hizo tu llegada Había una luz a apagar, que se incendió en toda mi alma Y hoy soy feliz, soy tan feliz, que tu presencia me da calma No, no No, no Como si el cielo me hablara, como si Dios me perdonara Así sentí, así viví y así se me hizo tu llegada Había una luz a apagar, que se incendió en toda mi alma Y hoy soy feliz, soy tan feliz, que tu presencia me da calma Y no sé cómo expresar esto que llevo de Es tan poco lo que doy a lo que te mereces Ya te vas de mi lado, yo no podría vivir, me podría morir Porque te amo, te amo Algo que no se expresa con palabras, la explicación solo late a mi alma Te amo, te amo Te has convertido en punto de partida Eres el gran y también mi salida Un aplauso para mi hija Un aplauso para mi hija Lala Había una luz a apagar, que se incendió en toda mi alma Y hoy soy feliz, soy tan feliz, que tu presencia me da calma No sé cómo expresar esto que llevo de Es tan poco lo que doy a lo que te mereces Si un día te vas de mi lado, yo no podría vivir, me podría morir Porque te amo, te amo Algo que no se expresa con palabras, la explicación solo late a mi alma Te amo, te amo Te has convertido en punto de partida Eres mi entrada y también mi salida No, no No, no Algo que no se expresa con palabras, la explicación solo late a mi alma Algo que no se expresa con palabras, la explicación solo late a mi alma Eres lo más hermoso que me ha pasado Y soy feliz contigo, estoy realizado No, no Algo que no se expresa con palabras, la explicación solo late a mi alma No, no Algo que no se expresa con palabras, la explicación solo late a mi alma Y es lo más hermoso que me ha pasado Y ser feliz contigo, estoy realizado No, no, no Vamos para acá, dale, vamos para acá Vamos para arriba, 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 arriba Hey!